El estrés laboral que enfrentan los conductores de una conocida empresa de transporte de Lima se convirtió en el tema de la tesis del maestrando de gestión empresarial Robin Acuña Benítez, quien logró identificar posibles soluciones al problema. Acuña Benítez y sus asesores de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas desarrollaron la tesis denominada comportamiento y estrés laboral en los conductores de la empresa de Tuchiza Lima, el cual intentó explicar la relación entre la calidad del servicio de este transporte público y el estrés de sus choferes durante sus jornadas de trabajo. Dependiendo de cómo uno se comporta, no solamente ante su familia, sino en la parte cívica, con los vecinos, con tus compañeros de trabajo, eso va a depender mucho de cómo el desempeño, no solamente en tu vida profesional, sino en tu vida personal, eso va a involucrar bastante para que te vaya bien. En síntesis, para que puedas tú, como lo opuesto al estrés, es la estabilidad, la armonía, el equilibrio, para que tú puedas vivir de la mejor manera, lleves tu vida tranquila, sin preocupaciones, sin ansiedades. Y uno de los factores muy importantes a tomar en cuenta para evitar el estrés es el comportamiento, cómo tú te actúas. Así, durante el desarrollo de la sustentación de su tesis, Robin defendió la postura que lleva a apoyarse de las teorías de la psicología para estudiar el comportamiento de los conductores de esta empresa de transporte. Y claro, es necesario que para formar buenos lazos y relaciones sociales se estudie mucho la psicología interna y externa, o de masas, por eso Robin nos comenta cómo logró plantear la interdisciplinariedad en su trabajo. Por ejemplo, yo leí un artículo de un inglés que me llamó la atención porque el inglés menciona que el famoso psicoanalista Sigmund Freud tuvo la oportunidad de evaluar a Adolf Hitler cuando tenía 6 años y recomendó llevarlo a terapia. Por X motivos, por motivos familiares, sus padres no le hicieron caso y lo dejaron al pobre Adolf Hitler sin tratamiento. Años después vemos las consecuencias y lo que se pudo evitar. La psicología es importantísima, trabajar en el comportamiento, en la parte mental, psicológica del infante cuando puede potencialmente presentar problemas, es importante trabajar en él. Será entonces posible que la conducta de los choferes de esta empresa de transporte público, Los Chinos, más conocida, pueda adaptar nuevas conductas para brindar un mejor servicio? Si tú modificas el comportamiento de los conductores, la calidad de vida, la rentabilidad de la organización va a mejorar. Tienes que trabajar en corregir, en modificar ciertos factores del comportamiento para que a su vez, como le dije, la calidad de vida, la rentabilidad, la productividad de la empresa mejore y también las relaciones sociales. Robin desea que este proyecto pase a escalas mayores y que la relación entre el servicio que ofrece el transporte público y los usuarios limeños mejore, pero esto depende mucho de un trabajo psicológico a nivel ciudad. Esta es una maestría en gestión empresarial. La manera en que tú gestionas una empresa para gestionar, correcto, para saber llevar. Yo hice un artículo chiquito acá, lo publiqué en la empresa, que consistía en relevancia del comportamiento para alcanzar metas organizacionales. La relevancia, la importancia del comportamiento, pero todo viene en consecuencia. Para tú comprender el comportamiento, tienes que basarte en las teorías que ya están dadas y esas teorías que ya están dadas tienen mucho que ver la psicología, temas psicológicos. Entonces, es consecuencia de ello. El administrador, para una mejor optimización, tiene que considerar esos factores que ayuden a mejorar los factores y la productividad de la empresa se incremente. De esta manera, el nuevo magíster asegura estar comprometido y agradecido con la decana de América. Esta maestría deja en claro que la interdisciplinariedad está cada vez más presente en los trabajos de especializaciones. San Marcos me enseñó mucho. Me amplió mi visión respecto a la industria, con respecto al tema, al ámbito administrativo. Yo estoy muy agradecido con la gente, con mis profesores de San Marcos, con la institución. Es una muy hermosa institución que tiene personal académico de renombre. Entonces, a tal punto en que me siento motivado en continuar un doctorado más adelante, porque es muy interesante este trabajo aquí. Cabe destacar que la empresa de transporte urbano Los Chinos S.A. Etuchiza empezó a operar desde 1993 y cubre las rutas que conectan los distritos de Villa El Salvador y Puente Piedra. Su nombre se debe a que fueron importados de la lejana China, por lo cual esta empresa se ha hecho conocida popularmente entre la población como Los Chinos. Felicitaciones, Magister Robin Acuña, por tu valioso aporte en el campo de la gestión empresarial, optimización y productividad de las empresas.